Fueron más de 16 mil millones los aprobados por el Pleno de la Junta Central para el Proceso Electoral del 2020. Sin embargo, este monto podría reducirse si se unificasen las elecciones presidenciales, unas congresuales y municipales. El ahorro andaría entre 4, 5 y 6 mil millones de pesos. Desde el punto de vista de gasto es lo más sensato, y desde el punto de vista operativo también. Yo creo que la propuesta de unificación de las elecciones es una propuesta necesaria. El costo de estos procesos fue justificado tanto por el Canciller de la República como por el Presidente del Tribunal Superior Electoral. Yo creo que se debería hacer el esfuerzo de ver el costo mínimo, pero tampoco sacrificar los procesos en materia de costos por razones de recursos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por la democracia dominicana. Siempre surge la necesidad de reformas, y esas reformas cuestan. La democracia tiene un costo que cada Estado debe valorar a la hora de preservarla. La democracia hay que preservarla, y si hay que pagar por ello, hay que hacerlo. Sin embargo, para el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, el monto presupuestado es una vía para justificar una modificación constitucional. Estamos conscientes que quienes aprobaron la constitución del 10, que establece las elecciones de febrero y las elecciones de mayo, son esos mismos que utilizan ese argumento en el día de hoy para tratar de garantizar la habilitación de las elecciones del 2024 para el presidente Danilo Medina. De los más de 16 mil millones de pesos aprobados por la Junta para el 2020, unos 8 mil serán utilizados en los procesos electorales de ese año. Paola Baez, Informativos de Leantillas.